Hola que tal, excelente inicio de semana, vámonos con la información de este lunes 25 de marzo de la región de Tecamachalco y del fin de semana porque vaya que hubo información durante este fin de semana en esta región y vamos a iniciar precisamente con la gira de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas en el estado de Michoacán quien este lunes estuvo en el municipio de Yehualtepec y general Felipe Ángeles, sumado a esto el día domingo estuvo en el Zócalo de Tecamachalco y en el municipio de Tehuacán presentando su libro Todos Somos Autodefensas, pero vamos a escuchar parte de lo más relevante que señaló en su visita al municipio de Tecamachalco Las preguntas son muy delicadas pero las respuestas son bien sencillas ¿Qué hacer? En primer lugar hay que leer el libro, ahí están las respuestas En segundo lugar es el artículo 39, el que nos faculta a quitar o poner a quien sea que no esté funcionando y sólo el pueblo unido lo puede hacer Ustedes tienen la autoridad, de hecho ustedes son la única autoridad de los pueblos No los presidentes municipales, no los regidores, no los índicos, no los gobernadores, ni siquiera el presidente de la república Acuérdense que ellos son nuestros empleados, no nuestros verdugos Nosotros lo pusimos, nosotros los podemos quitar El mismo presidente de la república el día de ayer, antes, acaban de aprobar en el Senado de la República la revocación de mandato y eso aplica a toda la nación Regidor que no esté funcionando, con todo respeto Adiós Tienen suplentes Y si el suplente tampoco funciona, adiós El pueblo organizado en sociedad civil, en consejo ciudadano municipal tiene la facultad de cambiar incluyendo a los presidentes municipales Organizados Si no están organizados, si están divididos entre ustedes, no esperen resultados Pero si ustedes están unidos, nadie les va a ganar, nadie Y continuamos en Tecamachalco Ya que durante la madrugada de este lunes Lamentablemente un hombre de aproximadamente 30 años de edad Perdió la vida en el Hospital General de Tecamachalco Luego de que durante la noche del domingo Fue atropellado sobre la carretera federal Puebla Tehuacán A la altura del barrio de San Juan Paramédicos fueron a darle los primeros auxilios Sin embargo fue trasladado al hospital Donde lamentablemente en los primeros minutos de este lunes Perdió la vida A decir de las autoridades Hasta el momento permanece en calidad de desconocido Y ahora nos vamos a la zona de Acatzingo Ya que durante la noche del domingo Sujetos armados Descendieron de un vehículo Y dispararon en repetidas ocasiones Contra un hospital ubicado sobre la avenida 7 Oriente Quedando cartuchos percutidos calibre 38 sobre la calle Hasta este punto acudieron elementos de seguridad pública Quienes tomaron conocimiento del hecho Implementaron un operativo de búsqueda Sin tener éxito Sin embargo esta agresión No dejó personas lesionadas Y hablando de inmuebles Y sobre todo de agresiones a balazos Durante la madrugada del domingo Esto en el municipio de Tecamachalco Una vivienda ubicada en el barrio de La Villita Fue baleada por varios sujetos armados Además lanzaron un objeto explosivo Que causó daños al zaguán del inmueble Y un vehículo que se encontraba en su interior Hasta este punto acudieron autoridades Quienes tomaron conocimiento del hecho Y de inmediato Acordonaron la zona Y vamos a finalizar esta cápsula Con la llegada a Lomas de Santa Cruz Buenas noticias para el municipio de Tecamachalco La llegada a su localidad natal De Juan José Ruiz García Medallista olímpico En los Juegos Olímpicos Especiales Que se llevaron a cabo en Abu Dhabi Esto en Emiratos Árabes Antes de un reconocimiento que hicieron las autoridades Se trasladó hasta su hogar Donde fue recibido por un grupo de familiares Y vecinos Después de esta actividad Convivieron y celebraron estas dos medallas de oro Y de bronce Que obtuvo junto con la delegación de atletismo En esta competición de talla internacional Es la información más importante que tenemos De la región de Tecamachalco Los invito para que sigan informados A través de nuestra página internet De nuestras redes sociales Donde publicamos información relevante Como fue el caso de la densa nube de humo Que cubrió el valle de Tecamachalco Durante el día Me despido de todos ustedes Con las siguientes imágenes Son de la luna Que se pudo ver Desde cualquier punto del municipio de Tecamachalco Y de municipios aledaños Una excelente postal Para iniciar esta semana Que tengan un excelente día Y nos estamos viendo muy pronto Hasta luego